Gran campaña de sanidad y milagros, pasión por las almas, este 27-28 de mayo, en lugar Episana, mercado se muestra al lado del centro de salud, kilómetro 127 carretera antigua a Santa Cruz, organiza estudio a su nombre roya y la iglesia dios de la pobresía de Episana, Cochabamba, Bolivia, estará el Ministerio de Alabanza, a su nombre gloria, hermano José Cayo, hermana Francisca Mamani, y el Ministerio de Alabanza, Plenitud de Vida, y estarán predicando los siervos del señor Pastor Eustaquio Rodríguez, hermano José Cayo, el señor dice En los posteros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, ven a recibir el fuego del Espíritu Santo, trae una alma para Cristo Jesús, quedas invitado, no te lo pierdas, y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y